Hoy es el día de recordar aquellos momentos de adolescencia, de locuras, de juegos de niños, de risas, pero sobre todo de amistad. Hoy es el día de recordar que la lluvia no nos paraba, ni en los momentos de seriedad y de que siempre había oportunidades para una selfie, pero sobre todo para una sonrisa. Hoy es el día para recordar que siempre en una fotografía tenía un compañero, de locuras, de momentos incómodos, de momentos de felicidad y de que siempre tendremos estos recuerdos. Grabados en nuestras memorias, en nuestras fotografías, en nuestras selfies, en nuestros momentos incómodos. Hoy es el día para recordar que tenemos un nuevo comienzo, unos nuevos pasos, unas nuevas alegrías. Que esto no culmina aquí. Hoy es el día de recordar que somos como las estrellas, que aunque no nos veamos en algún momento, siempre brillaremos. Hoy es el día de comprender dónde has estado, de quién te han acompañado en tus logros y tus fracasos, quiénes han celebrado tus alegrías, quiénes han compartido tu dolor. Hoy es el día de recordar que estamos sembrando las raíces para nuestros verdaderos logros. Hoy es el día de recordar que todos los grandes logros requieren tiempo y hoy es uno de ellos. Hoy es el día de recordar que jamás hay que dejar de soñar. Hoy es el día de recordar que nunca hay que rendirse, que a veces la última llave es la que abre la puerta. Hoy es el día de celebrar cada pequeño paso. Hoy es el día de celebrar la paciencia de todo cambio que necesitamos para este momento. Hoy es el día de recordar nuestra infancia, sobre todo a esos pequeños momentos, a esas pequeñas alegrías. Hoy es el día de recordar que pasamos mucho tiempo juntos y se convirtió en un instante. Hoy es el día de felicitarte por este logro. Hoy es el día de ver que todas tus luchas se convirtieron en éxitos. Hoy es el día que puede que no sepas a dónde vas, pero siempre abre las alas, el viento te llevará. Hoy es el día de que lo mejor está por venir. Hoy es el día de seguir tu camino con la frente en alto y con la certeza de que la vida te deparará grandes éxitos. Las metas son como un buen libro. Te apresuras por terminarlo y en la última página te das cuenta de lo vivo que te hizo sentir. Aún con la nostalgia inicias otra lectura, porque un fin es sólo el comienzo de una nueva historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.